Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Subaru VRZ 2022 y como dice el título aquí, la esperada nueva generación asoma el pie bueno, la segunda generación del deportivo de la compañía japonesa Subaru y también primo del modelo GT86 de Toyota que es obviamente la marca hermana de Subaru, se anticipa por primera vez con esta fotografía y también se va a presentar este mismo año 2020 bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, hace algo más de un año que tanto las compañías japonesas Subaru y Toyota anunciaron que una nueva generación de sus famosas máquinas primas hermanas BRZ y GT86 estaban en camino bueno, de hecho esto quedaba aún más claro cuando durante el reciente mes de agosto Subaru también anunciaba el cese definitivo de la fabricación del modelo actual desde entonces la información sobre estos fue saliendo a cuenta gotas y básicamente se ha reducido a ciertos avistamientos con su correspondiente capa de camuflaje precisamente en Estados Unidos bueno, sin embargo la cuenta atrás para su presentación al menos la del modelo BRZ Subaru comenzó con la primera fotografía que fue publicada en las redes sociales, en las cuentas de redes sociales de la compañía japonesa y ahora la confirmación ya se verá oficialmente ya en esta última parte de este presente 2020 la imagen que muestra una de sus ruedas frontales y parte de su carrocería con una toma de aire en la aleta no da para mucha información acerca del aspecto final de la máquina al menos no como las fotos que los del medio matriz de car and driver de Estados Unidos se han ido mostrando y muestran un modelo de líneas más limpias que la generación que va a terminar bueno, no obstante la fotografía si permite confirmar que estos dos vehículos deportivos japoneses van a apostar por unas llantas de relación con 18 pulgadas muy similares sino iguales a las del Toyota GR Yaris con un diseño que tiene 10 radios bueno, en cuanto a su sección mecánica como ya se adelantó en las primeras informaciones acerca del Toyota GT86 o que podría cambiar su nombre a GR86 esta dupla de vehículos deportivos japoneses va a contar con un nuevo bloque boxer de 4 cilindros y 2,4 litros como cilindrada de nuevo de origen de Subaru pero esta vez estarán acompañados con un turbocompresor para tener como potencia 265 caballos y podrá ir conectado a la ya conocida caja de transmisión manual de 6 marchas presente en la versión de hoy en día o bien una nueva transmisión automática creada conjuntamente por estas dos firmas automovilísticas japonesas además va a contar con un nuevo chasis más ligero y resistente desarrollado esta vez por Toyota y bueno, la publicación de la compañía Subaru deja claro que el estreno de su nuevo modelo BRZ va a llegar durante este otoño de europeo y estadounidense por lo que su debut ya es algo cuestión de semanas hay que estar atentos a las nuevas novedades y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido y bueno, con esto me despido